Es necesario que tengamos un debate y la verdad todos los que estuvieron en las reuniones de la comisión festejamos el hecho de que se ponga en debate, siendo que la ley 7343 de la provincia de Córdoba ya tiene sus años. Consideramos que hay cosas nuevas para ver con respecto al ambiente, siendo que también Córdoba fue emblemática con respecto al caso de Ituizango Anexo, entonces sí es bueno que estemos debatiendo una nueva idea del proyecto de ley. El tema es, bueno, lo que contiene este proyecto de ley tiene bastantes cuestiones para analizar y la verdad que también se festejó bastante y estamos muy contentos del hecho de que hayan invitado a tanta variedad de gente y disertantes para su análisis. A grandes rasgos, señora, y digo, ¿cuáles serían algunos aspectos para destacar de esta ley que lo decía usted, que se han agregado? A ver, es interesante y es muy importante que la provincia de Córdoba tenga un ordenamiento territorial, si bien ya hay leyes con respecto a eso, pero es importante que tenga una aplicación, o sea, que realmente sea... Otra cuestión interesante es que, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, si bien hasta ahora está nombrado en un decreto, en esta ley se pone como punto de ley. La auditoría de cumplimiento es una herramienta que técnicamente ya se hace en la Secretaría de Ambiente, o sea, vos tenés un emprendimiento ya instalado y se le pide una auditoría de cumplimiento, pero no tenía el marco legal hasta donde yo lo entiendo. Entonces, con la ley se pone la auditoría de cumplimiento dentro de una ley de cumplimiento. Esas cosas están dentro de lo nuevo. Después, la ley nacional, la ley general del ambiente, establece lo que es la evaluación ambiental estratégica, lo que es la participación ciudadana, que como en realidad es una ley nacional de presupuestos mínimos, no es la lesión, entonces ya eso tiene que regir en la provincia, nada más que necesitamos reglamentarlo. Ingeniería, ¿tienen evaluaciones hechas hoy de cuál es la situación ambiental de la provincia? Hay un montón de trabajos hechos. Lo importante es que nosotros, o sea, que se puedan aunar esos trabajos. Nosotros desde la universidad y puntualmente desde la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, venimos desde el año pasado haciendo un trabajo con lo que es la cuenca de Talamonchita. Es más, el mes próximo estamos teniendo una nueva jornada para poder trabajar íntegramente toda la cuenca. Hay muchos trabajos de investigación, o sea, mismo yo estoy haciendo un trabajo de doctorado sobre indicadores ambientales en la zona periurbana de Villa María. Entonces, hay mucho trabajo sobre el estado ambiental y lo que sería importante es poder descargar todo eso en un ordenamiento territorial actualizado. En cuanto a lo que es el avance que parece que no se puede frenar de los desmontes en la provincia, el impacto ambiental que esto genera, la expansión de los agronegocios, el tema de los agrotóxicos, ¿cuál es la situación? A ver, la provincia de Córdoba si bien ha tenido una tasa a nivel internacional, fue la segunda después del Amazonas, un dato no menor. Depende de la zona, las cuestiones agrícolas, ganaderas, han sido importantes y han sido la razón de los desmontes. Pero hay otras regiones en la provincia de Córdoba en donde la principal amenaza para el ambiente es el desarrollo urbanístico. Y muchas veces se pone la hincapié en que el desarrollo agrícola-ganadero es el que genera el impacto ambiental más grande de la pérdida de montes y en todo el departamento de Punillo y en la zona de las sierras. No es la agricultura ni la ganadería, sino el desarrollo urbanístico, que es más, tiene componentes ambientales mucho más complejos que lo que puede tener una producción agropecuaria. Me parece que cada uno de los elementos en el ambiente tienen que ser analizados y tienen que ser evaluados correctamente. Una producción agrícola con producción por fajas, como lo tiene la provincia de Pampas, por ley, es un tipo de producción con menor impacto, con alternativas de producción, que se puede hacer mucho mejor. Siempre es poder tener la normativa y la bonita del trabajo. Hablando, para finalizar, de la cuenca de Calamochita, lo que ha ocurrido en los últimos meses con la crecida del río, en base al estudio que ustedes están realizando, cuáles son las causas señalables, digamos, o que se puedan ver, digamos, de este comportamiento del río. Y también, bueno, por supuesto, esta situación de tantas lluvias en la provincia de Córdoba y en la cuenca, principalmente de Río Cali. A ver, hay algo que, yo soy docente en la universidad, y algo que la población tiene que empezar a entender es que las cuestiones ambientales no tienen una causa. Una causa, me refiero. O sea, yo, por ejemplo, ahora puedo decir que es parte del cambio climático, puede ser los desmontes o puede ser las urbanizaciones mal planificadas, pero no son la única causa. Y seguramente alguien que sepa también de cuestiones ambientales va a decir, esta chica no nombró esto, ni esto, ni esto. ¿Qué es la que pasa? Es policausal, ¿sí? Y son sistemas siempre complejos, a los cuales hay que mirarlos y analizarlos y trabajarlos, con esa complejidad. La provincia de Córdoba tiene regímenes de lluvia que son temporales e intensos, ¿sí? O sea, si bien la lluvia que han habido ahora no tiene un registro, o sea, creo que me habían dicho algo de 30 años, más o menos, que fue la última lluvia con esta intensidad. Entonces, puede ser un fenómeno que pueda pasar, las urbanizaciones están sobre los ríos generalmente, hemos tenido poco análisis sobre cómo se hace la distribución, el corrimiento de los ríos, la pérdida de permeabilidad en el suelo. Hay varias causas de esto.